La Dirección Especializada contra el Narcotráfico, junto con su equipo de Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el apoyo de la Armada Nacional y en trabajo articulado con la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, logran identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como los Ractos. Esta red sería la responsable de enviar toneladas de clorhidrato de cocaína e igualmente marihuana en lanchas rápidas y semisumergibles desde el Pacífico Colombiano hacia países de Centroamérica. Al parecer, cobraban a otras estructuras por poner a su servicio el aparato logístico y legal de salida de los narcóticos en los departamentos de Valle, Nariño y Chocó. Entre los procesados encontramos a alias Doctorazo, cabecilla, financista, coordinador de la compra, transporte, almacenamiento y comercialización del estupefaciente. A su lado encontramos a alias Pechechi, responsable de reclutar a los lancheros. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los integrantes de la estructura criminal los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso de etereogénio con el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. De manera paralela al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a tres inmuebles, siete vehículos que pertenecerían a los integrantes de la mencionada estructura, propiedades que superan los mil millones de pesos. En curso de la investigación, a esta red ilegal se le incautaron cerca de seis toneladas de cocaína y tonelada de marihuana. La Fiscalía habla con resultados.